Hoy desde muy temprano nuestros 87 ya oficiales de policía local de la ciudad de Chacabuco han partido rumbo a la ciudad de La Plata donde se va a llevar a cabo el acto de egreso de las distintas escuelas de policía de prevención local de la provincia de Buenos Aires. Se va a tener lugar en el Estadio Único de La Plata a partir de las 17.30 horas en presencia de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y del Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo donde también van a participar los altos mandos de la cúpula policial y los funcionarios del área de seguridad de los distintos municipios. Recordemos que no solamente se les toma juramento a los oficiales de la policía local sino también a aquellos egresados de la policía de la provincia de Buenos Aires que también van a prestar funciones en los distintos municipios. Así que ya dando las puntadas finales en todo este trabajo que se inició allá por febrero de este año desde la iniciativa de nuestro intendente de crear esta fuerza policial propia para que preste seguridad en la ciudad de Chacabuco seguridad que es uno de los bienes más preciados hoy en día de nuestra sociedad. Así que nosotros más que contentos porque hemos visto el profesionalismo con el que ellos han llevado adelante este curso de formación y la capacitación no solamente que han recibido sino lo que van a seguir recibiendo en los meses y en los años venideros de funcionamiento en nuestra ciudad. Así que esperando que llegue el horario para participar de este acto tan importante y ya preparándonos para el día jueves que va a tener lugar nuestro acto de egreso aquí en la ciudad de Chacabuco en presencia de nuestro intendente municipal y también de las distintas autoridades que han participado de este proceso de formación acto que va a ser abierto también a toda la comunidad y también los invitamos a nuestros vecinos para que se acerquen a las escalinatas de nuestro palacio municipal el día jueves a las 10 horas que es donde va a tener lugar este acto que va a ser no solamente desde lo protocolar un hito importante para Chacabuco sino también que va a ser un acto muy emotivo donde nosotros vamos a despedir por un lado a los cadetes que iniciaron el curso y ya recibirlos en calidad de oficiales de policía para que inmediatamente se pongan a trabajar en nuestra ciudad.